La serie de mega eventos de Black Jack continúan, ahora es el turno de Mexicali, en Caliente Casino, Lázaro Cárdenas. En esta nueva edición, la bolsa garantizada es de 200 mil pesos, donde se inscribieron más de 100 jugadores. Nuestros jugadores disfrutan nuestro cóctel de bienvenida, el Black Jack, entregado por nuestro pócar de reinas. Escuchemos las impresiones de algunos de nuestros participantes. Entre algo combinado, la emoción de querer ganar, y igual competir y llegar a la final, ya con eso me han servido. Claro que sí, lo recomiendo ampliamente, claro que sí. ¡Qué emoción! ¡Ya iniciamos! Es hora de usar sus mejores estrategias. Un descanso, y para relajarse, los participantes interactúan con nuestras reinas en una divertida dinámica de dardos. ¡Volvemos al juego! ¡Ya es la final! El megaevento concluyó, ya tenemos ganadores. Vengan, entrevistemos a los campeones. Y bueno, aquí me encuentro con el ganador de esta noche, Jesús, ¿cómo te encuentras con esta satisfacción? Muy contento, muy contento, gracias. Oye, ¿te esperabas este resultado? No, claro que no. Pero ya cedió. Oye, cedió, y aparte te vimos muy tranquilo toda la competencia, pero pasando un muy buen momento. Sí, ya sé, muchas gracias. ¿Volverías a participar? Claro que sí. Y así concluye en Mexicali un sensacional megaevento de Black Jack en Caliente Casino, Lázaro Cárdenas. Estén pendientes, porque ya viene Ciudad de México y Ensenada. No se lo pueden perder. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.